Ok, hola, 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 él es José, aquí estamos, buenos días. Esta es una cámara, pues, es una cámara que graba, como una película. El suyo también tiene eso, ese teléfono también tiene, tiene esas cosas, pero, pero aquí se ve más, más. O sea, un teléfono de estos, el teléfono le cuesta, aquí en bus, Movo, aquí en la tienda, le cuesta como 150 por el teléfono. Y lo tiene que pagar el plan cada mes. Pero aquí está, pues, aquí está, está un poquito más, quiero un minuto, mira, como un minuto, ahí te dice un minuto nomás. Deja grabar el baño. Es el día de diciembre, diciembre, perdón, el baño se está mojando. Un minuto.